¿Qué tal amigos? Bienvenidos. A lo largo de los años, a lo largo de la historia del metal, ha habido discos, ha habido bandas que han sido glorificadas, encumbradas, idolatradas y cuyo legado ha permanecido y ha sido engrandecido por grandes ventas, por el aprecio y la aclamación universal de dichas obras y dichas bandas. Algunas de ellas tuvieron carreras muy fructíferas, otras también lo tuvieron pero fueron víctimas de circunstancias y determinados momentos que hicieron que su carrera fuera trunca, se desarrolló posteriormente, participaba en otros proyectos. Digo esto porque el día de hoy nos enteramos del triste fallecimiento de Frank Pucci, un personaje bien conocido en la escena underground a nivel mundial como Killjoy. Killjoy fue fundador de una de las primeras bandas de death metal a nivel mundial de nombre necrofagia, autor de uno de los primeros demos que hubo obviamente de este subgénero, a la larga reconocido como death metal. ellos sacaron un demo allá por 83, 84 que llevó por nombre Death is Fun y afortunadamente salió un larga duración de ellos en 1987, justo unos meses antes de que saliera Scream Bloody Gore de Death, sacaron un trabajo necrofagia que lleva por nombre Season of the Dead y es una obra muy importante y fundamental en la historia del death metal. si bien no es tan famosa como gente como Vitruary, como Death, como Morbid Angel, como Deeside, Cannibal Corpse, etc. todas las que ustedes me quieran mencionar, el mismo posese de sus inicios, ese trabajo es un trabajo de culto y muy importante que, pues, es importante que sea conocido. mucha gente, obviamente, lo conoce, pero vale la pena que las nuevas generaciones sepan de la existencia de este material también. Si tú no has escuchado Necrofagia o no sabes de ellos, ve y checa su primer trabajo Season of the Dead de 1987. Es un auténtico soundtrack de horror porque esta banda inició desde su primer trabajo con letras que tenían que ver con el horror, con zombies, con todo aquello que representara el terror del ser humano hacia la muerte, aquí estaba enfocado en Necrofagia. Las vocales de Killjoy representan prácticamente un recital de palabras dedicadas a la muerte a lo largo del trabajo. Se escucha como un soundtrack desde un inicio, cuando tú trabajas y ves, digo, cuando trabajas algo y lo haces con tanta pasión, se nota. Ves un inicio que tiene una guitarra acústica muy tranquila, algunos samplers que te dan de horror y entra la música de una manera tan empantanada y tan llena de temas de horror que capturó la mente y la imaginación de muchos de nosotros en aquel entonces. Desafortunadamente la banda no pudo seguir adelante por diversos factores. Killjoy se dedicó a otras cosas, inclusive por ahí tuvo participaciones en bandas como la propia que tuvo bajo su propio nombre Killjoy, que sacaron un disco de Thrash bastante interesante a principios de los noventas que se llamó Compelled by Fear, pero nunca tuvo ya más los reflectores como los tuvo de inicio con Necrofagia. No fue sino hasta 1998 cuando, de la mano de su amigo Phil Anselmo, de fama de Pantera, revivió Necrofagia y regresaron con Holocausto de la Morte. Un trabajo que, si bien es de buena calidad, no refleja exactamente el momento que ya estaba viviendo el death metal, que había avanzado pasos cuánticos. Se convirtió en un trabajo entonces de nuevo de culto para gente que estaba realmente dedicada a escuchar cosas muy muy underground. Le siguieron varios trabajos más, unos cuatro más, pero él siempre fue un miembro activo de la comunidad y estuvo en bandas como un llamado supergrupo en aquel momento. Bueno, por lo menos era supergrupo por los nombres, ¿no? The Ravenous, donde participaba Danny Laker, de fama de Nuclear Assault y de Ex-Antrax, y S.O.D. y Chris Reifert, de Autopsy, y de Death también. Un death metal muy sucio, de mucha crudeza. Esos trabajos de The Ravenous también vale la pena que los chequen. No hay virtuosismo ahí, simple y sencillamente es un amor a entregar un trabajo lleno de horror, que es lo que siempre apasionó a Frank Puchik, a K.Kiljoy, durante lo largo de su vida. Es muy importante que tengamos presente la existencia de estos personajes que si bien no tienen los reflectores tan puestos como un death de Chuck Schulliner, una autopsia, etc., obituary, morbid angel, si fueron fundamentales en la creación de lo que nosotros actualmente conocemos como death metal. Descanse en paz, el señor Frank Puchik, no era muy grande, un par de años más viejo que yo, y eso pues todavía pega más, porque es caray, tenemos la vida prestada, ¿no? Muy poco tiempo estuvo aquí presente en esta tierra, y esperemos que, pues, sea recordado como lo que fue un pionero de un género que nos ha brindado tanto gozo a tanto metalero alrededor del mundo. Nos vemos la próxima. Descanse en paz.